Música Del cielo cae una rosa, del cielo cae una rosa, del cielo cae una rosa, mami eres una rosa Tu eres maravillosa, tu eres la mas preciosa, tu eres la mas hermosa, tu eres mi linda diosa Conocí a una chica que andaba por el bar y me dijo papacito me podria tu llevar Yo le dije mamacita donde quieres tu viajar, que al cielo si tu quieres yo te puedo trasladar Y me dijo tranquilito amiguito no me vaya a enamorar, solo quiero que me lleve a mi casa frente al mar Que me espera una noche que no tiene su final y la luna como jime reira Sube sube mamacita yo te voy a transportar, rapidito sin demora esto tiene que llegar Esta nena esta muy buena, su dulzura me condena, su postura es estupenda, pa aventura tapulenta Del cielo cae una rosa, del cielo cae una rosa, del cielo cae una rosa, mami eres una rosa Tu eres maravillosa, tu eres la mas preciosa, tu eres la mas hermosa, tu eres mi linda diosa Y llegamos a su casa, ella dijo mijo pasa, y subimos a su terraza, esa tipa ta melaza Confundida nuestras almas, y sobamos nuestras palmas, agitado nuestro cuerpo nos besamos sin alarma Ella quiere mi calor, se toma hasta su ron, y me pide mas amor, ella quiere mas sabor Ella tiene todo su swing, y le gusta mi quilín, no soporta el violín, cuando baila en el fiestín Tiene, tiene su tintín, le fascina mi blin blin, viene, viene un chin chin Sin la ropa, si, 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 en la alcoba, chiquichi, en la alfombra, chiquichi, en la cama, si que si Ella es todo frenesí Así es como me gusta, así es como me gusta, así es como me gusta, lo hace como me gusta Tu eres maravillosa, tu eres la mas preciosa, tu eres la mas hermosa, tu eres mi linda diosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.